Ella quería salir a bailar O al hangar invita a todas sus amigas Esta noche nos van a escatimar O al perreo sin perdón otra liga A la hora el perreo, a ella es senda campeona Fuma, fuma, pasto y lo que bebe es corona Se da dos cachas y se pone bueyacona Ahora dale, ven, perréame que aquí no hay boda Vamos pa' lo oscuro, lo estás haciendo bien Déjate llevar, yo te pego a la pared Se pone potente, ahí te dejaste ver Dale, bueyac, que ama, que nadie no pa' bailando Ponte ma' de espalda, rózame esas nalgas Baby, yo amo la pellaca, aquí le dicen palga Ay, si te encajo, mami, brinca, no te salga Se coloca en cuatro y pega a chocar las nalgas Ponte pa'l perreo que esta noche hay guata uva Si la encuentras sobria, la cabrona es piquetúa Cuando yo la pille, la voy a dejar tu agrifúa Y en to' lo jangueo ando' buscando la pelúa Ponte el chocopop, gordi, chocame el pop-up pa' dejarme la cola Y cuando esto se jodió, se juntó con su amiga Ella es otra liga, se dejó llevar, voy a darle senda barriga Ponte el chocopop, gordi, chocame el pop-up pa' dejarme la cola Y cuando esto se jodió, se juntó con su amiga Ella es otra liga, se dejó llevar, voy a darle senda barriga Me dijo que era soltera, no seas embustera Esto no es pa' serio, lo que quiere es bellaquera Pa' quitar la chapeadora, esta es la pellacona Estas las que se van conmigo, esas son campeonas Estamos coronao'o, el hango está demasiado Empezamos aquí, terminamos en otro lado Si no te quitas la ropa, se te fue por el lado Son las dos de la mañana y todavía esto no ha empezado Ella quería salir a bailar Pa'l hango invita a todas sus amigas Esta noche no van a escatimar Pa'l perreo sin perdón, otra liga Ponte el chocopop, gordi, chocame el pop-up pa' dejarme la cola Y cuando esto se jodió, se juntó con su amiga Ella es otra liga, se dejó llevar, voy a darle senda barriga Ponte el chocopop, gordi, chocame el pop-up pa' dejarme la cola Y cuando esto se jodió, se juntó con su amiga Ella es otra liga, se dejó llevar, voy a darle senda barriga T-Y-Y-Y-T el bebé Junto a Yami Blaze M-O-P G-A-B-Y Directamente desde el núcleo Yeah, pey, yo